Este, a ver amigos, hoy 29 de marzo del 2020, hemos decidido acá con los compañeros subir hasta la sema del Ticlio. No sé si estamos a mitad de camino, pero la parte difícil todavía empieza allá. Son las 8 y 42, estamos a una temperatura de 5 grados centígrados. Estamos descansando, después de casi 2 horas de caminata, no sé cuánto nos tomará llevar hasta arriba. Arriba nos vemos. Estamos comenzando la mañana, quizá que se... Hoy nos toca subir al Ticlio. ¡Guau! 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 Rápido Vamos, Ticlio. Ajá. Oye, se ocultó él solo. ¡Ahhh! Mira este parte ya no puede ya Está grabando, está grabando Tanto Puma, tanto Puma Mira, mira mi mano Mira, mira por donde va Mira la huella Ha subido ¡Wow! Una chocita Una chocita Donde hay camita Esta sí Y más buena, Covacha Unico ¡Ahhh! 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 ¡Pobre! ¿Qué tienes tío? Te has mojado la cabeza Uy, este siento acá de la zona ¡Está chorreando! ¡Uff! Tanto Puma Subir más la camioneta Y venimos nosotros Uy, como un carrito así te ha vertido por todos lados Ya tenemos salida Ya tenemos salida Ya son hora y media Casi dos horas ya que vamos salida Ya tenemos salida y media Ahí está comiendo su hielo pelvis Ahí está Voy a atrever mi aguito compadre Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos No, todavía, todavía Cuidado, botes piedra Cuidado con la resbalada pelvis Vamos, pero no, ya Mira Falta, si enojaras Falta, ojo Ahí, son las 9 y 40 ¡Nuede y cuarenta ya! ¡Ah! ¡Falta! ¡Falta! ¡No! ¡Guancaín! ¡No, sí o no! ¡Oye! Ya habremos pasado los 5 mil Vamos, vamos, Elvis ¡Oye! ¡Dale! ya falta poco gente, ya falta poco estamos a una hora de conquistar la cima llegamos a la cumbre llegamos, suelta no, ya llegamos no, no, ahí es abismo, es cagado no, es un tulito vamos 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 no, esta pendejo bueno lamentablemente por temas climáticos ya no podemos llegar a la cumbre hemos llegado a una veña donde se aprecia la carretera central así que toca volver, no se puede subir está muy peligroso gente no se puede no se puede vamos a tener que regresar no se puede gente había otro camino pero por la nevada a ver la altura la gps está marcando cinco mil doscientos treinta y tres metros más coronadas son ahí está estamos ahí señor matucana la brolla junín tarmo nosotros estamos en esa cumbre lamentablemente no pudimos llegar y por esa razón me aviento no hay, la vida no tiene sentido para mi no hay cuidado chao chao esta de muerte fija ya pues gente procederemos a bajar ya que ahhh mis pies están mojados a ver vamos a verlo ya vamos a escurrirlo ahhh calma todo el agua se queda en mis guantes ahhh voy a hacer bajar pie calate ahhh esto va a quemar guantes miren ya me estoy dando calambre ya mami oye tengo pie ahhh 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 y llegamos señores llegamos ahhh 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 Frena, frena Frena, frena